Música 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 Bueno ya ando aqui a ver Me hice un Música 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 Tenemos vasitos nuevos, espero que no quebrarlos Música 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 ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de HolaSelly Espero que se encuentren súper, súper, súper bien Familia, hoy es sabadito ¡Yay! ¡Eh, eh, eh, eh! El baile de la felicidad ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Se acuerdan de ese baile? Bien pinche antiguo Pero hace rato que no lo hacía, güey Ella, ya, chiquilla Está, la embarra Chiquilla, hoy día es sabadito Rico, son siete y media De la mañana, mi gordice fue hace un buen rato Yo estaba terminando De trabajar, estoy, ya Terminé de editar, le estoy subiendo Videito, espérenme, lo voy a dejar ahí No Ahí, le estoy subiendo Videito Tengo que hacer la foto y listo Mientras voy a Tomar desayuno Desayunito Me voy a poner agüita Para tomarme un tecito Ya le di desayuno Al yaquito Me voy a hacer un pancito Tostadito Nomás, chiquilla Y un tecito Porque hace frío Hace hambre Y nada Tomo desayuno No son ni las ocho De la mañana Pero me voy a poner activa Chiquilla Dominguito rico Quiero hacer una buena limpieza En mi casa Quiero dejar mi casa radiante Tempranito No importa Voy a poner un poquito Música Me voy a relajar Vamos a dejar limpio Porque después nos vamos a poner bien bonitos En la tarde Ya que en la tarde tenemos un evento Chiquilla Voy a poner el pancito Vamos, espérenme Ahí sí ¿Se acuerdan que le había contado Que mi cuñada se había Licenciado O sea Se graduó de su Se tituló Entonces Mi suegra Le va a hacer Como un once Como un cóctelito Un cóctel así como para la familia En la tarde Entonces igual que le vendemos Todo bien bonito Vamos a compartir con la familia Y es así que les voy a estar mostrando Todos los detalles Del día de hoy Sábado y está rico Que vamos a estar en familia Compartiendo algo rico Para comer y todo Así que quiero tener mi casa brillante De temprano Mi gorrito fue a trabajar Llega como a las dos de la tarde Así que tenemos toda la mañana Para que sea activa Productiva Así que nada Porque está la embarrada Estoy poniéndome el pancito Tecito Pero miren Acá encima Está realmente La embarrada Tengo losa por doquier Por acá vean Anoche estuvimos comiendo Jugando Que eran las cosas de mi sobrina Está súper súper desordenada Súper sucio vean Porque como llovió Está todo desparramado Hace un frío chiquilla Recién apagué la luz Allá afuera Pero está la situación Por aquí Voy a prender la luz aquí O si no me va a dar sueño Cuando esté tomando desayuno Quería venir a tomar desayuno aquí Me va a cagarme de frío nomás Porque hace frío Me voy a trobar en la cama O es que en la cama Me va a dar sueñito O tomo desayuno tranquila Aquí en la camita A ver si tengo ahí Estaba editando Y de ahí me paro Pues con todas las ganas Y con todas las pilas nomás Cierto Si tampoco tanto exigirte Pues Alicia es sábado Ella Así que después el gordito Quiere llegar y hacer ejercicio Así que Imagínense La cabra Por ti Man la cago Ya No voy a Que no me incomode Este desorden Ni esta cochina Voy a tomar desayuno tranquila Voy a respirar Voy a hacer la foto Para subirles videíto Para que tengan Hoy día salido videíto Y Y ahí seguimos Nuestro fin de semana hermoso Bueno Aquí está mi desayuno Aprovechito señor Gracias por estos ricos alimentos No encontré La bandeja chiquilla Así que Voy a dejar La taza en el velador Y el pancito ahí Ya Voy a trabajar Nos vemos en un ratito Bye 2,000 años Later Y bueno Amigas y amigos ¿Cómo están? Aquí Yo ya estoy En la limpieza De la mañana No son ni las 9 Y yo ya estoy A todo lo que da Chiquillas Bien motivada Este día Estoy cambiando La repisa De lugar No sé si le dan cuenta Que la puse En otro lugar Y ahora estoy poniendo Las plantitas Para darle un toque Bien hermoso Espero les guste mucho Hice una limpieza Extrema De mañana Chiquilla Limpié bien Moví las cositas Así que estuve bien motivada Este fin de semana Espero les guste mucho Este videíto Recuerda dejar tu dedito arriba Comentar si algo te gustó Y nada Gracias Gracias. 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 Dijimos choclo para hacer ensaladita que nos gusta mucho en el fin de semana, comer ensaladita de choclo mayo. Y ahora voy a hacer un arrocito con unos bistec y ensaladitas. Así que nos vamos a poner a cocinar, siendo las 2.15 de la tarde. Por aquí ando, chiquillas, vean, me hice un... No acabo de decirlo nada, ni siquiera me pinté un poquito los ojos, me pinté un poquito las pestañas. Lo bueno es que mis pestañas al tiro se levantan. Vean, ando de jeans el día de hoy, pero jeans azul. Me puse esta chaquetita de jeans, mi blue jeans. Y ando con una polerita así, en manquita larga, pero es como apegadita. Y ella, así, me la regaló mi cuñadita para mi cumpleaños. Y el día de hoy ando así, bien pinche fresquita, bien arregladita. Vean. Pues ahí se ve bien, ahí. Ahí se ve mejor. ¿Ven? Se me nota igual que se ha bajado la pancita, ¿cierto? Así es nuestro outfit de fin de semana. ¿Ella? Amigas, vean, me saqué la chaquetita y anda así nomás porque estoy cocinando. Estoy a gusto aquí al lado de la estufita de al lado de la cocina. Vean. Estoy preparando. Hablamos los dos al mismo tiempo. Estoy preparando. Oh, miren, ahí tiene un pedacito de eso. No debería estar porque el lomo, pero bueno. Preparando unos bistecitos. Le puse un pedacito de cebolla porque me quedó ahí y la puse nomás. Y acá es un rico arrocito grañado. Y por este lado el gordito estaba aliñando el choclo. Y el tomate. ¿Lo aliñaste el tomate? No, mamá. Falta aliñar el tomatito. El leito anda ahí. Ya con don don te está lamiendo. Lo pillamos en la acción ya. Ya, cochino. Te están viendo las chicas. Bueno, limpio en realidad. Pues sí se está lavando. Vean. Ah, bueno, que ya la había mostrado. Era para tapar esa fealdad. Y creo que igual se logró. Porque igual se veía re feo. ¿Y cómo? ¿Por qué estaba así, mamá? Por el sillón y el jack también que lo siguió haciendo hermoso tira. ¿Vamos a comprar una mayo? Ah, no hay mayo para el choclo. Mi gordito. Ay, mi corazón. Qué bonita te ves. ¿Y el mamá productivo? ¿Cuándo se ha visto eso? Espérame, déjame terminar de hacer el bistec y vamos a comprar la mayo. A ver, ve si ahí anda la rosa. La rosa es mi suegra. Ella me gusta el regalo. ¡Oh, chicas! Por favor, vean esto. Vean esto. El jack muy sentado. ¡Hola, papacito! Mi corazón bonito. Le encanta él. Bien bañadito. Cada vez que come, se baña. ¿Cierto? Con la lengua donde cae. Pero veanle los pies, miren. Vean sus patitas. Ah, mira, mira los mamos. Está muy sentado. No, 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 no. Me pasó la prueba de la mayo. No me gusta. No me gusta. Por favor, voy a comprar. No me gusta esa mayo. No. Es una mayo rica, una kraft al tiro. No, 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 no. Esa huella. Don Cerdini. ¿Quieres probar? Ya, ¿no? Échacela en tu plato. Está mala, ¿eh? Sí, es mala. Y vamos por la mayo. La mayo de la discordia. Vamos a ir por la... Una kraft o una supreme mejor. ¿Son buenos los probó? Sí. ¿Son blanditos así como nubecita? Porque hay unos que son... Es que a mí me quedan así como nubecita y otros quedan más duros. Depende de la mano, porque es de la gente. Amigas, vean, ya vamos. Miren, miren con lo que vamos. Y, miren, nuestra cordillera de los Andes tan hermosa. Les voy a hacer el zoom. ¡Oh, y la... Vean, nuestra hermosa cordillera de los Andes. Díganme si Chile no es hermoso, maravilloso, bello. Por favor, miren. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Voy a subir porque viene un auto. Chiquilla, llegamos recién y vean cómo está sentada. ¡Por favor! Es muy chucha, vean. Sos sentadas, señoras y señores. ¡Oiga! Es muy chucha. Ya, chiquilla. Muero de hambre, muero de hambre. Ponga el cuchillito. Ponga el cuchillito. Se me había olvidado comentarle antes de que almorcemos. Vean lo que nos llegó de regalo. Sí, recién que lo anjuague en los vasitos. Vean lo que nos llegó de regalito. Nos llegó un juego de vaso espectacular. Ahí está. Llegó este jueguito de vaso. Vean de mi cuñadita. Gracias, Maggi. Gracias, Marcelito. Miren, vienen 12 vasos de esos tres modelos. Tenemos vasitos nuevos. Espero que no quebrarlo. Misión imposible para Lali. Las florcitas. Voy a servir al almuerzo que tenemos mucha hambre. Provechito. ¿Ese? Sí, este es del leito. Este es para mí y este es para ti. Provechita, familia mía hermosa. La amamos con todo el cucharón. Provechito, mi amor. Provechito, hijito. Tenemos mucha hambre, por eso apenas nos miran. Arrocito recién hecho es lo mejor de la vida. Se los prometo que los amo. Qué rico. Rico, ¿cierto? Yo sé que hago el mejor arroz de la vida. Ya la quiebra. Vean, bisté con recién arrocito graneado y ensaladitas de tomatito y choclo. Así que provechito, señores. Gracias por estos ricos alimentos. Vean, bisté. No debería por qué tener eso, pero bueno. ¿Qué cosa, mamá? Ah, que tiene como un poquito de nervio. Ah, y ese que es el lomito rico ya. ¿Está rico así? ¿Te gustó? ¿Qué nota me das? Un mil, lo sé. Un diez. Un diez. I love you. ¿Tampoco? ¿Tampoco dice mi chanchito? Terminé de limpiar la cocina y lavar al tiro. La loza, chiquilla, ustedes saben. El sábado se hizo para descansar ella. Y por eso tenemos que hacer las cosas al tiro. Porque después ahí, ¡ay! Y acumula la loza. No, 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 no. Me voy a pintar de nuevo mis labios. Me voy a echar un poquito de perfume. Para andar bien bonita. Me puse de nuevo la chaqueta porque me dio frío. Vean. ¡Uh! Ya nos vamos a pintar las tuñitas. Con mi cuñada, nos vamos a hacer un cuño de ver, ya en sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué encontró? ¡Ah, bonita! No la había mirado Y bueno, amigos Y amigos, aquí les estoy mostrando Las cosas que tenía mis juguitos Solamente para picotear Que significaría como una bandejita De cositas de galleta Papitas fritas, chetos de queso Galletitas Así que nos fuimos a ayudar En familia a organizar Esta fiesta sorpresa Para mi cuñada que se va a titular Bueno, se tituló Ya le dieron su ¿Cómo se llama? Su cuadrito Su diploma de titulada Es un logro Es la primera en la familia Así que estábamos muy felices y orgullosas de ella Y esperemos que sea un buen día Y que lo pase muy bien En esta fiestita sorpresa Este cóctel que le preparó mi suegrita Y mi suegrito Así que nada Las voy a dejar invitadas Para que vean esta celebración sorpresa Gracias por estar aquí Vamos a estar decorando las mesitas No, no decorando No le vamos a poner decoración Vamos a estar poniéndole comida Mucha comida Así que lo único que vienen Son las familias Porque sus dos amigos No pudieron venir por X motivo Y bueno La familia está primero La familia está completa Así que La familia está aquí apoyando Organizando Y poniendo las cositas Todas a gusto Para que se vea bien bonito Y compartamos un grato Un grato rato En familia Y dándole esta sorpresita Este cóctel A mi sobrina A mi sobrina A mi cuñada ¿Cuántos somos? ¿En total? 15 ¿Cuántos somos? Pero el brindis lo hacemos Con copas Con copas Damos 15 menos 2 13 13 copas ¿Cuántos somos? La Sofía y el Leopo Hasta Aquí están los vasitos El niño El niño El��록ro Dormir Lo Un Los Arquí Just grab my hand from him sin With me tonight I run away I run away I run away I run away I try to find our place in this world It's a shock It's a shock What count is our brand new start Even if it hurts me I get scared Oh, amado I'm going to take the seat Help me to take the seat 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 I run away I run away I run away Take the seat Traveling so far Con tanto amor Super hermosa la torta Super hermosa chiquilla Vean que maravilla que se lo merece La vieja chica se lo merece Si puede, 5 días No, yo te ayudo, yo te ayudo Saca tu la torta mejor No, es que quiero sacar eso Deja ponerla Esta, esta pesada Esa que brilla No, todavía está pinto Oye, digo los palcitos Aquí viene la empanada Vienen calentita No, no, hay que calentarla Vienen calentita Vienen calentita ¿Esto también? Si Tiene que ser de distinta, por favor Ah, más zapaditos Solo zapaditos Está más divertido aquí ¿El techo? Si, anda arriba del techo Mira la torta, que hermosa hijo Qué hermosa Ah Chata Es bueno Uy ¿De qué son? ¿Son los mismos? Son los mismos Ah, ahí se ven Ah, no son de pollo, porque son de carne Ah, si hay uno de pollo y carne Ya, puedo caer que son dos de carne Claro, vamos a esconder Apaga el pollo Si no, eso es una sorpresa Ya, sorpresa Es una sorpresa No, 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 no Alguien en el coche Es que no puedo poner flash Pero ya no importa ¿Quién importa? Si, si, si Que orgullo de nuestra hermana Me siento orgullosa Si Si Son de las novedades Puta no se viene Shhh 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 Puta el león ¿Es cierto? Shhh Ah Shhh 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 Y Subtitulado Sorpresa ¡Sorpresa! Shhh Shhh ¡Felicidades! 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 Hhh ¡Puati! ¡Cómo bien! ¡No, no puedo hacer! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Felicidades! ¡Ahora sí! ¡Familia estamos de fiesta aquí donde lo hablen! ¡Puera la copa! ¡Puera la copa! ¡Bravo! ¡No! ¡Eh! ¡Puñaí! Para ti, para llegar el salú! ¡Claro! ¡Puedes hacerle la copita a todos! ¿Quiere algo? ¡Salú! ¡Estamos esperando el momento! ¡Esto! ¡Exacto! Gracias. 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 Gracias.